¿Cómo están mis angelitos? Ya estamos a mitad de la semana y ay caramba, qué mal que les quedé con el horóscopo, ya sé. Pero pues hay que pagar facturas, hay que comer y la abuela tiene que trabajar, mis ángeles. Así es de que por eso les quedé un poquito mal, porque si no trabajo, pues entonces ¿cómo pago internet? Y si no pago internet, ¿cómo platico con ustedes? A ver. Entonces un besito a la abuela y me perdona. Hoy mis angelitos tenemos un cafecito bien interesante. En la mañana recibí una llamada de uno de mis angelitos. Yo tengo algunos de ustedes en WhatsApp y pues en ocasiones platicamos un poquito. Soy malísima para las redes sociales, yo creo que muchos de ustedes ya se dieron cuenta. De repente me da un poquito de miedo Facebook, Instagram, etcétera, porque me siento muy mal cuando no les contesto. Y ahí de repente se me llena de ventanas, mis ángeles. No sé sinceramente en dónde revisar los mensajes. Apenas ayer descubrí en dónde ver los mensajes que me dejan en Instagram para que se den cuenta de cómo ando de mal en redes sociales. Voy a tratar de empaparme un poquito más, porque sí ando bastante alejadita. Pero bueno, el caso es que uno de mis niños me habla llorando por WhatsApp y platicamos un ratito acerca de que se sentía muy triste porque en su casa no lo aceptan. El muchachito pertenece a la comunidad gay. Y por ahí tuvo bastantes problemas con el papá. A esto hay que anexarle que hace unos días también una de mis angelitas me comentaba que cierta persona de una religión X. También le decía que Dios odiaba a la gente que tenía preferencia por su mismo género. Total, mis angelitos, que me quedé pensando que también en el correo con mucha frecuencia recibo preguntas como Abuela, ¿tú qué piensas de una persona que es gay? Abuela, nos vamos a ir al infierno. Ay, abuela, es que no sé qué fue lo que hice mal con mi bebé porque fíjate que me dijo que es gay y yo no entiendo qué fue lo que hice en la vida para merecer eso. De repente yo creo que todos los que tenemos hijos en algún momento nos enfrentamos a ese tipo de cosas. Muchos lo saben, muchos no saben que tienen hijos de la comunidad gay. ¿Por qué? Porque esta sociedad se ha encargado de ponerlos en un rinconcito y de que vivan muchas veces su sexualidad con miedo. Porque no quieren fallarnos a nosotros como padres, porque no quieren exponernos a darle explicaciones a la familia o a la gente que nos rodea. Y estos jovencitos empiezan a vivir verdaderos infiernos para que mamá o papá no sean infelices. Después, ¿qué tenemos? Pues tenemos hombres y mujeres que se casan, tienen hijos y de buenas a primeras resulta que ya no pudieron más. Y pues están con una pareja de su mismo género, ¿por qué? Porque en la mente de ellos, por la misma presión social que hay, muchas veces los obligan a hacer este tipo de cosas para que no los dejen de querer en casa. Así que viven sintiéndose culpables de algo, de lo que no tendrían ni que avergonzarse, ni que sentirse culpables, pero que la misma sociedad se encarga de hacer los que se sientan así. Y todavía para rematar, los padres que los deberíamos de apoyar y de proteger, pues resulta que tampoco los aceptamos. Entonces, imagínense por un momento lo difícil que debe de ser este tipo de situaciones, mis ángeles. Yo he recibido correos de algunas mamás y papás que me dicen, abuela, es que no sé qué hacer, no sé cómo puedo manejar esta situación, no sé qué voy a decir en mi casa. O sea, siempre el qué dirán, ante todo el qué dirán, qué van a decir de mí y luego qué van a pensar de mí. Y me decía justamente un varón, papá de un jovencito, es que abuela, tú no lo entiendes, van a pensar que yo le hice algo a mi hijo y por eso es así. El hombre es súper preocupado, a la fecha está todo muy bien con él y con su hijo, se aceptaron, lloraron, se perdonaron, se abrazaron. Y ahí están juntos, gracias a Dios. Pero este es uno de los episodios felices que tenemos de este tipo, pero para que haya un solo episodio feliz o padres que comprenden y entienden que los muchachos tienen derecho a decidir, pues tenemos un montón de historias muy tristes. En ocasiones porque somos intolerantes, en ocasiones porque queremos que nuestros hijos cumplan los sueños que nosotros no pudimos cumplir. Y en otras ocasiones porque nos interesa más el qué dirán que el cuidar y apoyar a nuestros hijos. Este día yo creo que es más importante este tema, realmente me preocupó mucho escucharlo. escuchar a mi angelito llorando. Y creo que es uno de esos temas incómodos para muchas personas, ese tema que la mayoría de los padres tratamos de evitar, pero creo que es uno de los temas importantes. ¿Por qué? Porque se trata de nuestros hijos. Pero bueno, si tú que me estás oyendo eres sensible, si eres un fanático de la religión, que quieres que se cumpla todo, como dice en la Biblia, y este tema te puede, pues no sé, resultar algo molesto, no te tomes este cafecito conmigo, porque puede ser que algunas de las cosas que yo diga te choquen. Y como ya lo comenté en alguna ocasión, este no es un canal de debate. Yo respeto lo que ustedes piensen, pero ustedes también deben de respetar lo que la abuela dice. El siguiente video no es con la intención de herir, no va dirigido a una persona en especial. Este es un cafecito, mis angelitos, en la cocina de la abuela. Si algo de mis puntos de vista te sirven, lo agarras y te lo quedas. Y si algo no te sirve, pues lo desechas y como si no hubieras escuchado nada. Aquí aclaro que yo hablo de mis experiencias de vida, de las cosas que yo he visto, las cosas de las que yo les puedo decir, miren, esto es así porque yo ya lo viví, yo ya lo comprobé, o no caminen por aquí porque se van a lastimar y mejor se me van para acá que pues a lo mejor si sufren, pero les va a doler menos. Es decir, en estos cafecitos con la abuela, pues simplemente son puntos de vista que no necesariamente tiene que ser el tuyo que me estás escuchando. Este cafecito yo espero que no me les incomode, espero que si no están de acuerdo conmigo en algo, pues que no se preocupen porque todos tenemos derecho a pensar diferente y no pasa nada, yo los quiero igual. Pero bueno, si tú que me estás escuchando no eres sensible al tema, pues entonces sí, tráete tu cafecito porque nos vamos a echar una muy buena platicada. Bueno, mis angelitos, pues ya estamos aquí. Antes que nada, debo decir que para mí no hay ninguna diferencia. Y no creo que las personas deban de ser etiquetadas por una preferencia, porque pues a lo largo de mi vida, mis ángeles, a mí nadie me ha etiquetado por ser heterosexual. Para mí una persona vale lo mismo tenga la preferencia que tenga. En lo personal, pues soy heterosexual, siempre lo fui. Y cuando me tocó alguna vez que alguna otra mujer tuviera intenciones conmigo, debo decir que pues yo nunca tuve problemas al decirle a la persona, ¿sabes qué? Mil gracias, pero a mí me gustan los hombres. Yo no recuerdo en este momento que alguien me quisiera convertir o que me insistieran para convencerme que probara o que tal vez mis preferencias tenía que cuestionarlas o que me faltaran al respeto. Creo que yo siempre, mis ángeles, un no, dicho con cara de expresión seria, viendo a las mujeres en cuestión a los ojos sin sonreír. Siempre fue suficiente para cambiar de tema y jamás pasó a mayores, ni ellas cambiaron su actitud conmigo en ningún sentido. Siempre fue igual. Y miren, mis angelitos, que con muchas de estas mujeres, a la fecha, si yo me las llego a encontrar en algún comercio donde andamos comprando o nos encontramos en la calle, siempre es exactamente la misma alegría con la que me ven. Siempre platicamos un ratito, nos echamos una risa recordando nuestros tiempos de juventud, nos ponemos al día con los amigos, o sea, ¿quién has visto tú? No, pues que yo he visto a fulano y a perengano y tú. No, pues fíjate que a tal, a tal, a tal, y no pasa nada. Siempre, siempre el trato es con mucho respeto y yo jamás he tenido un problema con ninguna persona de la comunidad gay. Esto lo comento por un correo que recibí, ojalá y me esté oyendo el muchachito, donde me decía que había una persona de la comunidad gay que todo el tiempo lo andaba persiguiendo y lo quería convertir. Una persona, pues que tenga preferencias por su mismo género, no contagia a otras, ¿eh? No es gripa. Yo he sido heterosexual toda mi vida y creo que nunca he contagiado a una persona de la comunidad gay para que les gusten las personas heterosexuales, ¿eh? O sea, no es gripa, no se pega, no convierten a nadie. No estamos en una saga de historias de vampiros. Este tipo de cosas yo lo vi muchas veces, pero fue con gente que decía, no, pero entre risas. Ya saben, ven que les están ofreciendo algo y son incapaces de decir no, sabiendo que no le desagradan a la otra persona, no son claros. Es decir, sí, 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 pero no lo sé, tal vez. A lo mejor, ¿quién sabe? Eso, mis ángeles, ¿qué generan? Pues insistencia. No me dijo que no. Así que se vale insistir. Total, de lo perdido, lo ganado es bueno, qué caray. Y esto no es solamente entre la gente de la comunidad gay. También lo es entre los heterosexuales. Si nos gusta a alguien y nosotros le andamos haciendo la corte y la persona no nos dice no, pues seguimos insistiendo. No es que queramos convertir. Simple y sencillamente no se nos ha dicho no. Y mientras que no se nos diga no, hay la esperanza de que tal vez sí. A mí, fíjense que en mis juventudes me tocó una compañerita de trabajo que sabía que uno de los compañeros era gay. Pero para esto, el muchacho, pues él tenía a su pareja y todos lo sabíamos porque se le notaba leguas. Y no por el chico, porque no era afeminado en lo absoluto. Pero sí por su pareja que iba por él al trabajo y cuando iban caminando se abrazaban o se iban de la mano. O sea, ahora sí que como decía Juan Gabriel, mis ángeles, lo que se ve no se pregunta. Y en el caso de él, pues se notaba leguas que no era precisamente heterosexual. Aunque caminaba como hombre, se vestía como hombre. O sea, ustedes lo veían y no le notaban absolutamente nada. Aparte de que él siempre fue muy discreto. De ese tipo de hombre que parece nadiel metrosexuales, que andan siempre muy arreglados, que se les acerca a uno y siempre huelen lindo, los zapatos perfectamente limpios, él con las manitas supermanicuradas. Ya saben, un hombre que se ve lindo. O sea, que tienes ganas de platicar con él porque pues se ve lindo. La persona aparte era sumamente agradable. Y esta mujer que les comento, ella sabía esto porque era muy notorio. Ella era una mujer casada, por cierto, bastante terca. Siempre lo estaba invitando a comer, le llevaba cosas como galletitas, le regalaba perfumes. Ya saben, era muy detallista con él. Y él siempre le decía mil gracias, amiga. Y le recalcaba qué padre tener una amiga como tú, en verdad te lo agradezco. Pero ella, lejos de darle la interpretación que todos entendíamos perfectamente, pues no, mis angelitos, ella entendía, me gustas y sí quiero contigo. En alguna ocasión, yo a ella le pregunté, oye, ¿por qué le insistes tanto? Si él, pues, aunque no es gay de una manera abierta, todos sabemos que lo es. vemos a su pareja y, pues, él, pues, no permite que se le acerque ninguna de las mujeres a pesar de que es bello el hombre. O sea, como, ¿por qué acosarlo? Si tú sabes que no va a pasar nada ahí y que si llega a pasar, pues, va a ser una aventura de esas muy forzadas, por cierto. Entonces, ella ese día se me queda viendo, se ríe y me dice, exacto. ¿Sabes por qué? Porque jamás se va a arriesgar a que yo diga que es gay abiertamente en la oficina, porque se cuida. A mí él me gusta, tú sabes que yo soy casada, así es que yo no le estoy pidiendo que se case conmigo, pero sí me gusta para tener una aventura y, pues, va a terminar conmigo. Mira, por esta, y hasta lo juró, ya saben, besito en la crucecita. Y bien, fija la mujer en que ese hombre era de ella, muy al estilo de Paulina Rubio. Pues, en esa ocasión, mis ángeles, todavía yo, y otra amiga que estábamos, le dijimos, oye, pero, si estás consciente de que es gay y que si es gay no le gustan las mujeres, ¿verdad? Y nos dice ella, pues, sí, sí sé, pero yo le voy a gustar, punto y final. Agarró su bolsa, y se retiró ese día. Pues, el acoso era constante. Él se veía súper incómodo cuando a ella se le ponía muy cerquitas, pero a ella no le importaba. O sea, el hombre era de él porque él no iba a abrir ahí en el trabajo que él era gay porque, pues, en ese entonces, mis ángeles, dentro de las oficinas, al menos en la que yo trabajaba, pues, digamos que el director comercial era de esos hombres machos, alfa, cabríos, ya saben, y, pues, él no le gustaban los homosexuales, así es de que, por supuesto, que si él lo hubiera dicho abiertamente, pues, en una hasta el trabajo le costaba. Y eso, ella lo sabía. Así que pasó de un, oye, ¿me acompañas a comer? Aún vámonos a comer. Ya, la cosa ya era desagradable, incluso para los compañeros, a veces sí decíamos, ¿por qué no la denuncia? O sea, qué horror tener una persona que esté detrás de ti todo el tiempo y que no te guste la persona, qué barbaridad. Pues, ¿en qué paró la cosa, mis angelitos? La pareja de él, que era abiertamente gay y era, pues, como ver otra chica, mis ángeles, se veía más bonito él que nosotros, de que andaba a diario impecable. Pues, un día nos agarra y nos dice, oigan, yo les quería preguntar, fíjense que yo veo muy nervioso a fulano de tal y, pues, yo no entiendo qué está pasando, yo sé que hay un problema aquí en la oficina y, pues, yo quiero que ustedes me digan. Pues, total, que la amiga esta que les digo que estaba el día que le preguntamos a ella qué onda si ella sabía que era gay para qué se metía, le dice, ay, bueno, lo que pasa es que fíjate que si fulana de tal lo está acosando mucho y, pues, sí, cada día es más incómodo aquello y, pues, ay, no, ¿por qué quieres saber? No, nada más quiero saber, pues, ándenles que este muchacho siguió a esta mujer sin que se diera cuenta, es decir, se llevó a su novio y el muchacho, pues, se fue detrás de ella, pues, tomándole fotos, tomándole fotos, pues, ¿qué creen, mis ángeles? Esas fotografías con esta mujer hostigándole al novio, pues, que las agarra y que se las envía al marido de ella. Ya se podrán imaginar el escándalo, mis ángeles. Al siguiente día llegó la mujer fúrica y, por supuesto, como andaba herida, pues, a la pura hora de la junta que estaba el gerente y todos los compañeros que se la avienta, mis ángeles, ya estarás contento. Mira lo que pasó, cómo es posible que hagas ese tipo de cosas y bla, 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 bla. Pues, total, que este muchacho, todo fino, como era él en su manera de ser, le dice, a ver, en primer lugar, no me grites. En segundo lugar, yo soy amigo tuyo. Tú te has aprovechado de esa amistad para acosarme, porque lo que tú me haces a mí se llama acoso. Y aquí están todos ellos que me digan si estoy mintiendo. Tú eres una mujer casada. Para mí, siempre has sido una amable compañera de trabajo, punto y final. Yo te respeto, pero tú siempre estás con tus conversaciones, con tema candente. Yo ya te dije a ti que no estoy interesado y no es una cuestión de si yo tengo o no pareja. Es una cuestión de que tú a mí no me gustas. Tú me culpas de que yo le hice llegar las fotografías a tu marido. Perdóname, pero yo estoy contigo en esas fotografías y tú eres la que me está besando a mí, no yo a ti. Yo soy ajeno a tus problemas porque yo estaba contigo en ese momento. Yo no estoy haciendo nada malo. Yo soy un hombre soltero. La que está haciendo algo mal eres tú porque tú eres la casada. Y además, en las fotografías se ve perfectamente que tú estás casi arriba de mí. No tengo nada más que agregar. se levantó mis ángeles y salió pero sí como un príncipe el muchacho. Y la que quedó súper mal fue esta señorita que por cierto la despidieron por considerarla problemática para la compañía porque ese mismo día fue el marido y se dieron un peleador mis ángeles que para qué les platico. Resultado, pues la corrida fue ella. Como podrán ver aquí en esto que les acabo de platicar este chico todos sabíamos que él era gay incluso su acosadora pero el hecho de que él era gay se convirtió en un arma perfecta para la acosadora que insistió hasta el final sin importarle lo que él quisiera. A ella le gustó punto y final. Ella sabía perfectamente que el muchacho era gay y sabía perfectamente que él no quería que se enteraran en la oficina. Así es de que imagínense el nivel. Esto yo creo mis ángelitos que queda claro que vivimos en una sociedad que por más siglo veintiuno en el que estemos seguimos pensando como en la edad media mis ángeles. No aceptamos lo que para nosotros no es normal sin importarnos si otras personas están de acuerdo o no nosotros siempre queremos hacer nuestra voluntad. ciertamente hay reglas sociales que debemos cumplir para una sana convivencia de eso yo no digo nada pero aquí entra la palabra respeto yo te respeto para que tú me respetes no te conozco no sé tus motivos no te entiendo muchas veces pero te respeto en el entendido de que tus derechos terminan donde comienzan los niños pero esto no es así mis ángeles yo me meto en tu vida y te atropello en tu manera de pensar y en tus preferencias porque la normalidad dice que es hombre y mujer y si yo soy heterosexual entonces puedo pasar por encima de ti porque yo soy normal y tú no eres normal por ser gay y esto por más fuerte que se oiga comienza desde casa mis ángeles cuando nosotros estamos educando a nuestros hijos varones y les permitimos el decirles todo tipo de calificativos de que maripositas niñitas etcétera 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 algunos muy subidos de tono algunos de cuatro letras cuando van con el papá para sentirse súper ya viste ese y esto y lo otro cuando nosotros comenzamos a permitirles eso a nuestros hijos varones o a nuestras niñas nosotros estamos enseñándoles a no respetar les estamos enseñando que algo que es diferente a ellos no es normal y por lo tanto no merece respeto yo creo que aquí mis angelitos no estaría nada mal que los que tenemos hijos chiquitos si nos preocupáramos por corregir esas cosas desde que son pequeños el caso de este muchacho que les acabo de contar no es un caso aislado hay muchos de estos casos donde a una persona heterosexual se le antoja a una persona de la comunidad gay y es el heterosexual el que quiere convertir al homosexual porque no me lo pregunten mis ángeles pero así es como funciona otras tantas veces los agarran les dan entrada les dicen que sí a todo únicamente para tener la aventura para probar y después los niegan los descalifican se burlan de ellos para que nadie se entere y si la persona llegara a comentar que hubo algo poder ellos decir eso no es cierto no te has fijado como lo trato y esto donde comienza en la educación que les damos a nuestros niños en casa yo creo mis ángeles que eso de la normalidad no tiene nada que ver con apegarnos a las reglas que nos permiten una sana convivencia es más intromisión y abuso eso de estar viendo cuáles son las preferencias de otras personas o andarnos metiendo en lo que es su intimidad se dice que la belleza es de quien la ve y eso pienso yo que también aplica a todo cuántas veces no vemos un hombre súper guapo con una mujer muy feita y no entendemos qué fue lo que le dio a la mujer o cuántas veces no vemos mujeres súper lindas con hombres muy feos inmediatamente pensamos claro la cartera eso fue lo que le vio y después nos enteramos que el hombre no trabaja se la pasa en su casa y la que trabaja es ella y ahí qué decimos guau cuántas veces no nos dice una amistad te voy a presentar a mi amor ay no pero cuidado con enamorarte de él o de ella porque es muy hermoso o muy hermosa y cuando vemos al amor no podemos evitar pensar dios mío de dónde está bella esta persona si yo no le puedo encontrar ni forma ni forma de dónde lo ve hermoso pues lo mismo aplica para la normalidad mis ángeles una cosa es cumplir normas de sana convivencia y otra muy diferente discutir lo que es normal para mí para ti que me estás escuchando para tu hermano para tu mamá para tu papá porque lo que es normal para ustedes tal vez para mí no lo sea mis ángeles también fíjense que me tocó otra amistad que hice por medio de uno de mis hermanos o sea era muy amigo de uno de mis hermanos porque era hermano de su novia así es de que era como un cuñado amigo no sé pero nosotros nos juntábamos también con otros amigos que eran de la comunidad gay esto pasó porque dos amigos de la infancia pues eran abiertamente gays andaban muy metidos en esos de los shows de trasvestis y demás y pues nosotros hicimos algunas amistades ahí pues bueno este cuñado amigo de mi hermano todo el tiempo decía que tenía sobre de él a este muchacho que él no le daba entrada pero que ay que no se lo podía quitar de encima ay no que horror es que hay no si ve fulano yo no voy porque después nada más se me está insinuando pues él no le decía jamás que no mis ángeles él se dejaba consentir haciendo que mi amigo pues albargara esperanzas porque él no era claro con él no le decía que sí pero tampoco le decía jamás que no le interesaba siempre que mi amigo le hacía comentarios halagadores de que ay que hermoso te ves ay mira que bien se te ve ese pantalón o ay chiquito cositas así que le decía pues el otro jamás le decía que no le gustaban los hombres sencillamente se quedaba pues ya saben con la sonrisa dando a entender con él pues tal vez quizás lo estoy pensando y él después comentaba que nuestro amigo lo molestaba y que lo acosaba y que ya lo tenía harto pero en realidad no era así no lo estaba acosando estaba insistiendo porque tampoco el otro le decía que no y más bien pues lo que todos entendíamos es que tal vez tenía preferencia por los dos géneros porque jamás le dijo sabes qué pues yo te agradezco mucho eres una persona increíble y pues no me gustaría que saliéramos más yo quiero seguir tratando contigo como amigo pero pues para una relación no porque pues yo prefiero una mujer y lógicamente el no ser claros hace que exista un tal vez y eso crea confusiones con la otra persona no solamente en la comunidad gay es a nivel general si a alguien le gusta una persona pues la persona siempre va a tratar de quedar bien de darle regalitos de insistirle un poquito y más si ven que la puerta está abierta mientras que la persona no es clara y dice sabes que a mí no me gusta la gente de mi mismo género o sabes que yo ya estoy en otra relación o sencillamente no me agradas la puerta va a seguir abierta así que en estos casos el error no es de la persona que pretende es de la persona que no dice nada yo aquí con frecuencia les digo justamente esto que hay que hablar que hay que decir sabes que esto no me gusta esto no lo quiero esto me molesta esto me lastima porque lamentablemente el que calla otorga mis ángeles no se vale decir es que no dije nada porque no quería molestar ay no es que no dije nada porque no quería lastimar ay es que no dije nada porque no me quería incomodar yo ni incomodar a los demás no jovencitos el no molestar en ocasiones molesta más que cuando decimos que algo no nos agrada entonces mis ángeles cuando una persona de su mismo género los esté pretendiendo no se queden callados esta gente es igual que ustedes y que yo el día que no les parece algo lo dicen abiertamente pero también esperan que las personas a su alrededor no los vean como cosas extrañas sino como personas iguales a nosotros así es que cuando no nos gusta algo o alguien lo decimos ahora también debo de comentar que en estos tiempos no tengo la menor idea de cómo será la comunidad gay porque yo tengo muchos años que ya no asisto a discotecas ni a lugares donde cantan etcétera porque pues ya digamos que ya estoy cansada mis ángeles ya llega uno a una etapa donde cuando en tu juventud te divertiste bastante ya de viejo lo que quieres es descansar disfrutar a tus nietos y ser feliz pero en el tiempo que yo salía mucho a mí me encantaba ir a verlos cantar el ambiente era agradable para divertirse uno pero ya el ambiente en privado en mis tiempos hago la aclaración ahorita en este momento no sé cómo será el ambiente pero en aquel entonces era muy difícil la convivencia entre ellos porque dentro de la misma comunidad había gente de muchos tipos de preferencias así que era muy difícil generalizar y decir no es que tal persona es gay sí es gay pero de qué tipo porque cada caso de ellos era muy diferente a otro caso así que era muy difícil generalizar entre ellos poder decir simplemente la persona es gay y ya no 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 es mucho más complicado que eso mis ángeles así que en estos tiempos cuando yo escucho que dicen ay no es que son gays sí pero de qué tipo porque la gente cuando se pone a hablar de la comunidad gay como que piensan que todos son pues promiscuos extrovertidos gritones que andan por ahí vestidos de mujer y no eso no funciona así son diferentes tipos de personas y como ya lo dije cada caso es diferente al otro no se puede generalizar entre ellos es muy muy difícil entonces ellos ya dentro del mismo ambiente en el que conviven mis ángeles ya la tienen súper difícil y todavía tener que lidiar con la familia con los amigos no 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 yo siento que si la vida de la gente que está dentro de la comunidad gay en estos tiempos por más siglo 21 que se diga que hay no que estamos muy modernos no es gente que tiene que batallar día con día contra las miradas la discriminación o sea es terrible mis ángeles yo por eso cada que me llama un papá o me habla alguno de mis angelitos o me escriben cuando leo este tipo de cosas yo siempre lo que aconsejo es buscar un profesional porque como ya lo dije cada caso es diferente y en el caso de la gente de la comunidad gay no toda la gente es extrovertida no toda la gente le encanta salir en la noche no a toda la gente le gusta el alcohol no toda la gente se viste de mujer yo tenía un amigo que no era gay de hecho nunca lo había interesado en ningún otro hombre sin embargo cuando se casó a él la mujer le pidió el divorcio porque a él le gustaba llevar ropa interior de mujer y él se vestía con sus jeans traía botas o sea no se veía para nada que fuera gay ni mucho menos pues la mujer lo dejó alegando que era gay el hombre conoce a otra persona él se casa con esta persona y la otra persona en lugar de sacar juicios erróneos consultaron con un especialista y el especialista les hizo la aclaración que una cosa era ser gay y otra cosa era un trastorno de transvestismo etcétera 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 el caso es que él a la fecha está casado después cuando se enteró la ex esposa trató de buscarlo para arreglarse pero pues oiga como iba a volver con ella después de que le dañó la imagen hizo tremendo escándalo el hombre no era gay y sin embargo pues a la mujer poco o nada le importó simple y sencillamente le hizo un escándalo lo quemó con todo el mundo y después ahí sabes qué discúlpame siempre sí quiero volver afortunadamente este hombre muy digno no regresó con ella y a la fecha sigue casado tiene sus hijos y pues hasta ahorita yo no le sé de ninguna cosa con otro hombre ni mucho menos es decir lo más seguro es que se haya corregido el problema cuál fue la ventaja aquí que él desde que conoció a la pareja actual él tuvo a bien decirle mira a mí me pasa tal 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 cosa si tú aún así te quieres casar conmigo adelante si no desde ahorita te lo advierto porque no me quiero ver envuelto en un escándalo esta mujer que lo amaba pues tuvieron a bien buscar ayuda y ahí están son un matrimonio feliz y esto lo aclaro porque tal vez en este momento hay personas que me están escuchando que gustan de la ropa femenina o de traer ropa interior de mujer y que en este momento pueden estar pensando es que yo siento que a lo mejor soy gay no son cosas muy diferentes y lo peor que pueden hacer cuando ustedes sienten que tal vez puedan tener preferencia por su mismo género o bien que uno de sus hijos o de la familia está pasando por una transición de este tipo es preguntarle a la tía a la abuelita no a la mamá del amiguito a mi amiga porque mi amiga es lesbiana porque en mis ángeles cada caso es diferente y eso de tratar de etiquetar a una persona de la comunidad gay porque es que me dijo fulana de tal que tiene un hijo gay que esto es así créanme que eso es un error gigantesco no hay nada como que una persona que sea especialista en el tema les ayude a las dos partes a entenderse y que le dé una explicación sobre todo a la persona que está teniendo la transición de por qué están ocurriendo las cosas porque muchas veces a lo mejor la persona ni siquiera es gay cree serlo pero una vez que ya estudian las cosas pues resulta que no que a lo mejor es simplemente pues alguna actitud que trae la persona pero para esto siempre tiene que ser un profesional y esto incluye a la abuela la abuela no es un profesional aquí nos estamos tomando un cafecito y platicando un poquito del tema para tratar mis angelitos de darles un norte de qué hacer en caso de que estén pasando por una situación de estas pero acuérdense que yo soy enemiga de juzgar aquí un youtuber que da noticias como un reportero porque el reportero tiene ética el youtuber a veces lanza las cosas para tener vistas y no le interesa a quien perjudique en el caso de las enfermedades yo siempre les voy a recomendar un médico especialista no otro youtuber que sea chamán o consejero espiritual o cosas por el estilo que no tiene la menor idea de lo que está hablando yo siempre voy a irme por el lado de busquen especialistas si van a ver noticias busquen canales que sean de reporteros verdaderos no sé periodistas que ustedes sepan que lo que van a decir tiene sustento que checan muy bien la información y que están conscientes del daño que hacen al dar una información equivocada que muchas veces cuesta vidas en el caso de problemas legales no les voy a decir vayan a ver un canal de youtube les voy a decir busquen un buen abogado que los defienda y en este caso mi consejo siempre va a ser busca ayuda profesional si realmente amas a tu pareja si realmente amas a tus hijos no los etiquetes no los señales no los rechaces busca ayuda profesional y fíjense que yo en este tiempo yo he notado que muchas veces sin que uno pregunte nada sobre todo con mi hijo el más chico que de repente llegan platican un ratito y de repente se le quedan viendo a uno y le dicen a uno yo soy gay y yo personalmente les he llegado a decir a los jovencitos que bueno que seas gay yo soy heterosexual ¿tienes algún problema con eso? no yo nada más le digo no es que a mi no me interesa tu sexualidad nene yo generalmente cuando me presento con alguien pues siempre lo hago diciendo soy Gina y soy heterosexual no imagínense mis ángeles eso yo siempre lo he considerado innecesario yo creo que salvo que nos estemos viendo acosados porque pues una persona que no nos gusta nos está buscando para invitarnos etcétera ahí sí tenemos que decir sabes que no pierdas el tiempo yo soy gay o simple y sencillamente si no lo queremos decir pues sabes que yo tengo pareja y tantán pero eso de en cuanto conocemos a alguien decirle cuál es nuestra preferencia no lo hagan mis niños porque créanme que no es necesario yo también tengo algunos amigos que uno los ve y se ven mis ángeles como cualquier otra persona no se les ve lo afeminado por ningún lado no ni siquiera un tono de voz que uno diga ay mira si tiene la voz pues así como de mujer no 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 o sea hombres que pues uno los ve y pues lo último que piensan es que puedan pertenecer a la comunidad gay y sin embargo son hombres a los que les agradan otros hombres pero al ser sus preferencias algo privado como debe de ser ellos prefieren guardarlas ante los demás ustedes mis ángeles no tienen ni idea de lo difícil que es para la comunidad gay si no son famosos o si no tienen una posición social muy alta o que sean ricos de abolengo es muy difícil poder posicionarse en cualquier tipo de trabajo ¿por qué? porque hay muchísimas firmas que no los ven con buenos ojos aunque en esos lugares la mayoría de la gente sea gay pero no lo quieran decir o lo traten de ocultar cuando ven que está entrando a trabajar otra persona que tiene las mismas referencias generalmente los bloqueen y eso mis ángeles no me lo platicaron yo lo vi durante muchos años por eso yo siento que no es tan bueno que comiencen diciendo soy gay mis ángeles eso es un asunto de cada quien no le interesa a nadie no tienen que ver si ustedes mis niños obligados a decirle a nadie ¿cuál es su preferencia? lamentablemente aún ahora en nuestro siglo XXI que se supone que deberíamos de ser más libres pues no mis ángeles lamentablemente sigue habiendo discriminación y cuando digo discriminación no me refiero a en uno o dos sectores no la discriminación es más allá de lo que ustedes se puedan imaginar mis ángeles porque por lo menos en los trabajos no ven su capacidad o como son como personas porque lamentablemente para muchas personas sigue siendo más importante la vida íntima de la persona en lugar de ver qué tan profesionales o qué tan buenos son en lo que hacen y esto lo digo para que no se me ofendan los nenes de la comunidad gay que me vayan a decir ahorita pero abuela por qué si soy no lo voy a decir por esto porque lamentablemente en lo que es el campo profesional es algo que sí pesa que aunque muchos hombres y mujeres no lo quieran reconocer sí pesa y le cierran puertas y ven la manera de que esa persona no crezca yo tenía un compañero de trabajo que a pesar de que era una persona muy agradable lo despidieron por una razón súper tonta les dijeron que pues no querían que fueran dárseles insinuando a los clientes porque ellos no querían que pues se fueran a sentir hostigados los clientes por este compañero cuando al compañero ni siquiera se le notaba pero en una ocasión durante una fiesta se le ocurrió decirlo abiertamente porque no llevaba novia todo el mundo le preguntó y dijo bueno pues ya había pasado un tiempo en el que quería decirles pero pues no se había dado la oportunidad no puedo traer una novia porque yo soy gay y después de eso mis ángeles no duró tres meses en la compañía antes de que le dijeran adiós así es de que mis ángeles ustedes se expresen se sean felices pero en cuestión profesional manejen con mucha discreción su sexualidad salvo que no les afecte porque tienen un negocio propio o porque están dedicados a alguna actividad donde es muy frecuente que trabaje la comunidad gay pues adelante mis ángeles pero hay algunos segmentos donde si tienen que andarse con mucho cuidado aunque bueno que les voy a platicar yo a ustedes si lo viven día con día pero las mamás y los papás que me están escuchando en este momento imagínense por un momento lo difícil que es cuando nuestros hijos son adolescentes el tener dudas y encima lidiar con el infierno de tener miedo todo el tiempo de tener esa conversación con sus papás donde les decimos mamá papá soy gay es el miedo a ser rechazados el miedo a desilusionar a los padres el miedo a que su familia tenga que dar explicaciones al resto de la familia que generalmente son bastante entrometidos para estos jovencitos y jovencitas se convierte no solo en el infierno mis ángeles también se convierte en un gran riesgo porque al desconocer la familia la preferencia que tienen jamás saben en dónde están ni con quién están o todavía peor mis ángeles tratando de entender qué les está pasando cómo se pueden manejar en esos ambientes se relacionan con personas muy enfermas que han sido maltratados rechazados qué pasa pues les enseñan a nuestros hijos cosas que no son precisamente las correctas y les enseñan un mundo que no es precisamente la comunidad gay tanto en la comunidad gay como el heterosexual tenemos gente de todo tipo hay gente mala hay gente muy mala hay gente buena y hay gente sumamente buena aquí el problema es que cuando no están los padres pendientes de sus hijos pueden caer en las garras de gente que no es adecuada para nuestros hijos en cuanto a la manera en la que tienen que ver su sexualidad y sobre todo mis angelitos en cuanto a su salud siempre es muy importante que nosotros en lugar de juzgar a nuestros hijos busquemos ayuda ayuda para nosotros no tanto para nuestros hijos para poder entenderlos y para poder orientarlos nuestra sociedad cambió ya no vivimos en las casas que teníamos hace mil años ya no nos vestimos como hace mil años no nos comportamos como hace mil años entonces yo no entiendo por qué aún ahora seguimos con esa cantaleta de los sodomitas porque la Biblia dice que es algo malo que es algo vergonzoso que es algo que Dios castiga que es algo que Dios aborrece porque si queremos seguir viendo así el mundo como hace mil años y apegarnos totalmente a la Biblia por qué entonces las mujeres no nos quedamos en casa sin hablar porque en esos tiempos era motivo de vergüenza que la mujer hablara y se expresara en público no podían estudiar tampoco porque era una vergüenza que la mujer supiera más que el hombre por qué a las mujeres que no llegan vírgenes al matrimonio por qué no las apedean en una plaza pública la Biblia dice mis ángeles porque a los adúlteros y a las adúlteras o sea a los infieles de este tiempo ya no los queman con leña verde en medio de una plaza la Biblia dice porque a los hijos groseros a esos hijos rebeldes que a veces les levantan la mano a los papás porque no los sacan de su casa los llevan a las afueras de donde viven y todo el pueblo los mata pedradas porque un yerno que tiene intimidad con su suegra porque no lo queman porque ahora el marido no puede repudiar a la esposa simplemente porque la ve que está barriendo la calle echando chisme con otra vecina y echarla de su casa sin darle absolutamente nada porque ya no pueden hacerlo y así mis ángeles puedo irme toda la noche porque miren que la Biblia tiene muchísimos ejemplos de los que podríamos hablar pero todo eso ya no sucede y cuando uno pregunta oye pero porque no si la Biblia lo dice nos van a decir pues porque ya son otros tiempos y si son otros tiempos para todo el mundo menos para la comunidad gay porque nos encargamos nosotros de quererlos tener arrinconados como si fueran personas de segunda categoría no verlos como iguales porque no la Biblia dice bueno la Biblia dice muchísimas cosas ahora se puede ser infiel y no pasa nada se divorcia la gente y se divide todo y ya está los hijos groseros son cada día más groseros incluso algunos como ya lo decía ahorita les levantan hasta la mano a los padres y muchos cumplen 40 años viviendo en casa de sus padres jugando todo el día videojuegos y los viejos manteniendo a sus hijos porque los hijos no trabajan y bueno ni que decir de los mensajeros de Dios ellos mis ángeles no digo que todos porque también yo conozco sacerdotes que son buenos y que se dedican realmente a lo que hacen pero hay muchísimos mis ángeles no uno son muchísimos los que están envueltos en tremendos ríos que junto al pecado de la sodomía ave maría purísima se quedan cortos pero cortísimos así que eso de que Dios odia a la gente que tiene relaciones con su mismo género discúlpenme sobre todo los fanáticos religiosos pero nada que ver porque hay por ahí incluso noticias donde se habla de monjas que han levantado la voz porque sirven a los sacerdotes a esos hombres de Dios que son la comunicación entre Dios y el hombre en todos los sentidos se habla por ahí de una yo a una persona cercana en algún momento que su hijo le dijo que era gay que ella hizo un gran escándalo porque era pues una mujer de esas fanáticas religiosas en aquel entonces estaba muy de moda un libro que sacó el padre Alberto creo que se llamaba de eso ya hace yo creo que como unos 10 años mis ángeles el libro hablaba de la mafia rosada que habla de cómo los seminaristas pues tienen relaciones homosexuales con algunas personas de ahí y él narra todo lo que pasaba dentro de los seminarios entonces yo lo que hice fue regalarle el libro a ella y le dije cuando lo termines de leer si no te sientes muy asqueada consulte un psicólogo para que puedas arreglar la situación con tu hijo porque de repente queremos seguir pensando que si una religión dice que algo no se debe hacer pues entonces se debe de seguir al pie de la letra pero a mí me resulta un tanto chocante que digamos una cosa con nuestra boquita y hagamos otra totalmente con nuestras acciones yo no me explico por qué nos sigue sorprendiendo tanto la palabra gay porque siguen siendo blanco de bromas y de críticas después de mil años por Dios porque siempre la disculpa es eso de que es que Dios dice a quien le consta eso mis ángeles el Dios del viejo testamento era un Dios tremendo que nada tenía que ver con el Dios del nuevo testamento del que hablaba Jesús incluso Jesús lo divinizaron tanto que se perdió todo rastro de Jesús o al menos rastro que nos permita saber a ciencia cierta en donde existió en donde quedaron sus restos o bueno por lo menos el de Constantino la Biblia que conocemos es la traducción de la traducción de la traducción de la copia de la copia de la copia y cada que alguien lee algo le da un sentido muy diferente a lo que quiso decir yo no veo porque tenemos que tomarla como algo infalible y tratar de reproducir todo lo que dice ahí créanme que si tratáramos nosotros de reproducir todo lo que dice ahí estaríamos en la cárcel porque ya son otros tiempos mis ángeles ya no aplica en ocasiones nos olvidamos de que los evangelios de Constantino no los escribieron los apóstoles no los escribió Jesús tampoco como ya lo he dicho en otros videos en la antigüedad no toda la gente sabía leer ni escribir así que los evangelios pasaban de padres a hijos de forma oral y si ustedes se juntan en una habitación mis ángeles con gente de su familia y una persona le dice una frase a la que está a un lado de la persona y así se van hasta llegar a la última créanme que al final de ese teléfono descompuesto lo que va a llegar a la última persona tal vez no tenga nada que ver con lo que dijo la primera persona Constantino era un emperador romano que se dio cuenta por supuesto que los cristianos pues no dejaban su fe se les hiciera lo que se les hiciera ellos no renunciaban ¿qué pasó? el imperio romano comenzaba a tener problemas y qué mejor manera de seguir dominando al mundo que por medio de la religión así que mandaron revisar todos los evangelios se quedaron con cuatro de esos evangelios y todo lo que no les sirvió lo desecharon lo quemaron lo desaparecieron y con esto de que decir yo lo desaparecieron también incluyo a gente que sabía del tema que no tenía que quedar ni rastro busquen información de los cátaros les va a encantar darse cuenta de quienes eran los que sí seguían la palabra de Jesús tal cual por otro lado están los paralelismos con los dioses egipcios con los griegos y con otros dioses también que son casi idénticos a la historia de Jesús fíjense pero después aparecieron otros evangelios más antiguos que la biblia y ahí la cosa ya cambia ya no estamos tan seguros de si realmente es el que nos platican en la biblia o si es el que es un poco más humano que es el que nos relatan otros apóstoles en sus evangelios que tampoco los escribieron ellos porque acuérdense que dicen el evangelio según que Mateo el evangelio según San Lucas que el evangelio según o sea no los escribieron ellos así es de que sabrá Dios mis ángeles y si a esto que ya les estoy diciendo les sumamos que Constantino no se bautizó hasta que estaba prácticamente muriendo pues a mí mis angelitos me obligan a pensar aquello de una mentira mil veces y esta terminará por ser verdad y a esto tendríamos que sumarle las historias que llegan del pasado donde el ser gay parece que pues nos ha acompañado desde que el mundo es mundo en todas las culturas hay cosas por el estilo miren no me voy a ir muy lejos pero por ejemplo los romanos algunos emperadores eran casados pero tenían amantes varones incluso por ahí si buscan van a ver que algunos hasta se casaron con otros varones en Grecia más de lo mismo los espartanos que eran un ejército super temido igual mis ángeles los samuráis ni les digo adivinen con quién se estrenaban en el amor incluso aquí en América decían indios sodomitas porque los pueblos de América no tenían solamente dos géneros no podemos basarnos en un libro sagrado que tiene ya sus mil añitos para aceptar o no aceptar a una persona en mi experiencia con la comunidad gay yo no sé la nueva generación hago la aclaración porque los muchachos de este tiempo son diferentes a los que hubo durante mi época de juventud yo no sé cómo será pero por lo menos en mi generación yo no encuentro diferencia alguna entre heterosexuales gays bisexuales para mí son personas normales mis ángeles no son extraterrestres hay los buenos los malos los muy malos entre gays y entre heterosexuales ahora sí que una cosa son las preferencias y otra cosa es ser humano yo jamás en toda mi vida me sentí rechazada ni señalada por mis amigos que pertenecían a la comunidad gay y miren que tenía muchísimos amigos que sus preferencias no eran iguales a las mías y jamás fueron un problema para salir a divertirnos o para conversar y déjenme decirles que no todos son vagos ni libertinos ni afeminados hay de todo ¿por qué? porque son seres humanos idénticos a esos otros seres humanos que se dedican a criticarlos a señalarlos a molestarlos pero ¿qué creen? no existe diferencia alguna únicamente la cuestión de la preferencia y yo mis angelitos van a decir uy esta abuela que modana pero yo la verdad yo no entiendo por qué la gente debe de meterse por qué deben de juzgar por qué deben de opinar siempre de la vida de los demás cuando en ocasiones no pueden ni con su propia vida mis ángeles para mí lo que una persona haga con su vida privada mientras no dañen a nadie mientras respeten y no estén obligando a nadie pues a mí francamente no me interesa y no debería de interesarle a nadie y con esto quiero decir que lo mismo aplica para cualquiera para reptilianos extraterrestres chinos blancos afroamericanos latinos españolitos hombres lobos gnomos hadas etcétera si no me afecta pues no me importa mis ángeles y así debería de ser para todos si no les afecta que no les importe salvo que sea para ayudar a alguien o para hacer una crítica constructiva pues yo no veo por qué tenemos que meternos opinar de vidas y sobre todo de preferencias ajenas eso es de cada quien igual que si nos gusta la fresa o nos gusta el chocolate da igual es cuestión de cada quien es la vida íntima de una persona eso de que Dios odia a la gente con preferencia del mismo género a mí pues me parece una reverenda tontería mis ángeles y lo digo con todo respeto a los fanáticos religiosos porque yo sinceramente mis ángeles yo no sé si hay un Dios que pueda odiar a sus creaciones pero si lo hay con toda seguridad no es el mío porque el Dios en el que yo creo el mío ese es un Dios perfecto uno que no odia uno que ama uno que es padre y que entiende que sus hijos se equivocan y que si nosotros fuéramos perfectos pues entonces él no sería perfecto mis ángeles porque el ser imperfectos nosotros hace a Dios perfecto el Dios en el que yo creo no juzga ni discrimina a ninguno de sus hijos por igual no importa como sean que preferencias tengan o a que se dediquen pero si está allí al lado de sus hijos para ayudar para aceptar a cada uno de ellos tal y como es porque somos una creación de él en el caso de los que creemos que hay un Dios aunque no sea ese Dios que juzga pues si creemos en Dios pues debe de ser perfecto y que nos odie por ser imperfectos sería una tontería porque si Dios es perfecto y es todo amor y perdón que alguien me explique como es que odia una creación que salió de él si Dios es perfecto y nada creado por él puede ser imperfecto porque una persona de la comunidad gay debe de ser imperfecto es tonto ¿no creen mis angelitos? a mí me van a disculpar pero yo prefiero una buena persona de la comunidad gay que un demonio encubierto que predique religión con un libro en la mano y que tenga acciones sucias y que sea una persona malvada Jesús no dejó ninguna iglesia mis angelitos él predicaba al aire libre o en casa de sus amistades en algunas ocasiones pero no fundó ninguna iglesia y Jesús que yo sepa él no condenó jamás a nadie por sus preferencias de Jesús yo puedo decir que buscando respuestas casi puedo asegurar que existió y por eso en él yo sí puedo creer y pues me siento cómoda cuando leo sobre él pero no le doy una interpretación fanática a cada palabra mis ángeles las religiones en general las crearon los hombres busquen información de la religión que ustedes estén siguiendo en este momento y se van a llevar sorpresas por otro lado yo el día de hoy puedo decirles mis ángeles anoche tuve un sueño pero era un sueño tan lúcido yo soñé que era un ángel y he tenido ese sueño en repetidas ocasiones y me ha pedido que yo funde una iglesia que haga una nueva religión y lo más seguro es que levante mi iglesia y que me llene de fieles que me sigan pero quien tiene la seguridad de que yo estoy diciendo la verdad yo puedo escribir 20 evangelios y decirles que me los dictó un ángel pero y será cierto que me los dictó ese ángel creer en algo está bien mis ángeles en lo que quieran pero creer en algo está perfecto lo que no está bien es tomar una religión para herir para señalar para lastimar a otros yo creo en Dios a mi manera es cierto pero yo creo en un Dios Padre que ama mis ángeles en un Dios que me dio un libre albedrío para que fuera yo la que decidiera mis gustos para que yo decidiera mis preferencias un Dios que no me va a castigar ni me va a juzgar porque Él justamente para no hacerlo hizo leyes esas leyes que castigan nuestras acciones y nuestros actos pero no es Él el que castiga lo que nosotros hacemos mis ángeles somos nosotros mismos a través de nuestras acciones y de nuestros actos tal y como lo comento en el video del Dios Perfecto Él es un Padre que ama a sus hijos pero no puede ir contra la ley es decir por poner un ejemplo si un hijo mata a otra persona va a la cárcel no porque su Padre quiera que él vaya a la cárcel va a la cárcel porque la ley dice que es un delito y así debe ser tal vez un Padre no vaya a entregar a su hijo diciendo oiga vengo a entregar a mi hijo porque mi hijo acaba de matar a una persona eso tal vez no lo va a hacer el papá pero la justicia del hombre llega tarde o temprano y si su hijo tiene que pagar pues va a pagar su crimen y a él como Padre pues solamente le va a restar apoyarlo y acompañarlo el tiempo que esté ahí pero no fue el Padre el que castigó al hijo fueron las acciones y los actos de su hijo yo no creo que un Dios pueda odiarnos de hecho no creo en un Dios que odia a sus hijos mucho menos que los repudia porque no son lo que él esperaba para mí el Dios del viejo testamento era cruel y era machista definitivamente pues no es el Dios en el que yo creo aunque respeto a la gente que cree en ese Dios pero yo sinceramente mis angelitos eso de llamar sodomitas a las personas en estos tiempos a mí me resulta muy raro porque sodomita pues es una persona que es de Sodoma o bien puede referirse también al coito que no es por la vagina y yo me pregunto las mujeres que gustan del coito anal también son sodomitas y también ellas deben de ser rechazadas o es únicamente para los hombres oigan en este tiempo no existe más Sodoma no hay sodomitas y por otro lado tanto hombres como mujeres practican este tipo de cosas así que no nos pongamos difíciles porque miren entonces si nos apegamos a la Biblia pues todos somos pecadores y vergüenza nos debería de dar andar señalando a la gente porque no es nuestro problema lo que una persona haga en privado con sus preferencias eso es punto y aparte para mí dentro de esta vieja cabeza ya no existen los sodomitas desde hace pues mil años mis ángeles y me parece un calificativo bastante ofensivo y despectivo para una persona que ejerce su sexualidad libremente el hombre que todo lo corrompe y lo hace enfermo con la religión decidió un día que era pecado porque a un dirigente cristiano se le ocurrió que Sodoma era un monumento a la homosexualidad y abracadabra nació el pecado llamado sodomía así que pues yo que pienso de la comunidad gay pues bueno mis angelitos a mí jamás me ha importado ni me importa la preferencia sexual de nadie eso fíjense que a mí aparte de todo me resulta bastante morboso siempre me ha parecido algo en lo que nadie tiene por qué meterse lo que pasa debajo de las sábanas de cada persona o tras una puerta cerrada eso es asunto de cada quien si se tiene la edad si es de común acuerdo si la persona está mentalmente bien mis ángeles eso es problema de cada quien no tiene nadie por qué meterse el ser gay que es para mí pues es una preferencia sexual punto y final no me dice quién es la persona no me dice absolutamente nada solamente me dice que tiene una preferencia igual que todos y esta preferencia no tiene por qué cambiar quién es la persona porque incluso este tipo de preferencias hay mucha gente que con el tiempo las cambia algunas personas toda su vida pertenecen a la comunidad gay y otras simple y sencillamente un día para otro cambian de opinión y tenemos una cosa totalmente diferente por ahí hay un actor creo que se llama ahorita libertad antes era Eduardo Palom el hombre pues era un hombre hombre o sea hacía puras películas de pistolazo y todo eso un montón de cosas esas son las cosas que les digo que cada caso es muy diferente pues el hombre de buenas a primeras resulta que se viste de mujer no sé si ya también se cambió el sexo pero la cosa es que está casado con otra mujer entonces son esas extrañas cosas que uno no entiende y pues mejor respetar porque uno no sabe qué es lo que está pasando en esa cabecita pero ¿cambia algo a la persona? no él sigue siendo la misma persona a lo mejor cambió su aspecto físico a lo mejor cambió el nombre pero lo que hay dentro de él sigue allí pero la gente a través de los años cambia y esto lo digo porque a lo largo de mi vida yo he visto muchas situaciones no una he visto muchas con amigas y con algunos amigos míos casados con hijos que de la noche a la mañana cambiaron de idea ¿y qué pasó? pues nada siguen siendo los mismos no le salieron cuernos ni colas ni escamas simplemente cambiaron sus preferencias hace ratito platicaba con una amiga y le preguntaba si yo podía contar su historia y me dice ella claro que sí total si mi caso le sirve a otras mujeres pues qué bueno pues ella yo la conocí cuando éramos estudiantes aparentemente pues le encantaban los chicos pero todos tenían un defecto ya saben ese es muy gordo ese está muy chaparro ese es muy alto ese está muy güero todos tenían defecto y ella pues lógico los hacía a un lado nadie sospechó nada jamás porque pues ella era preciosa sinceramente podía tener cualquier muchacho que le hubiera gustado así que pues tampoco no era que nos pareciera raro que no le gustara ninguno porque aparte de todo ella decía que tenía un novio en otra ciudad y que ella pues no quería serle infiel con el tiempo se casó ella y tuvo tres hijos el marido pues un agradable chico muy amigo mío y parte del grupo de amigos que ya les había comentado pues ella hasta donde yo sabía pues era muy feliz él un profesionista exitoso nunca le faltó nada y según yo pues eran muy muy felices porque uno los veía en las fiestas y todos siempre muy unidos no se sabía que tuvieran problemas o que se gritaran no no tenían un matrimonio bastante feliz mi amigo murió de un infarto fulminante hace diez años y fue muy duro superarlo no solamente para el grupo de amigos también para su familia y sobre todo para su esposa porque él era una persona realmente hermosa hace un par de años me llama mi amiga y me dice Gina querida quiero contarte algo porque fíjate que no quiero que te enteres por boca de nadie más ok dime qué pasa y me dice pues te cuento que conocí a alguien muy especial estoy muy enamorada y me he marchado a vivir a un piso aparte del de mis hijos en otra ciudad en la actualidad estoy viviendo con fulana de tal en lo que me acomodo y bueno ya se verá qué es lo que va a suceder yo por supuesto en ese momento le contesté oye qué genial no tiene nada de malo por qué habría yo de molestarme a mí me gusta que la gente sea feliz y si tú eres feliz y estás contenta pues con eso es suficiente y ella me dice sí Gina yo sé eso de ti pero creo que no me entendiste yo ya estoy viviendo con alguien pero ella es mi pareja no sólo mi compañera de piso y bueno la reacción fue de sorpresa mis ángeles la misma que hubiera tenido cualquiera que la hubiera visto como heterosexual toda la vida pues cualquiera se sorprende mis ángeles así que le dije pues bueno qué quieres que te diga pues eso es asunto tuyo por mí pues está perfecto tú haz lo que a ti te haga feliz y me dice o sea quieres que sea feliz aunque mi pareja sea otra mujer está segura de que a ti no te importa y le dije bueno pues no te voy a negar que sí me quedé con los ojos de plato somos mujeres ya bastante maduritas casadas con hijos y pues no sé a mí a estas alturas del partido un cambio de esa naturaleza pues no creo que yo no podría cambiar a estas alturas del partido pero entiendo en un momento dado que tú lo hayas querido hacer y estoy convencida de que tú debes de hacer lo que te haga feliz a ti ¿qué quieres que te diga? si tú eres feliz pues qué bueno pues en ese momento que comienza a llorar mi amiga y me dice no sabes Gina cuántas amistades he perdido porque aunque me dicen que no hay problema yo sí siento el rechazo y siento que se me alejan estas personas pero yo no podía ya con eso a mí siempre me gustaron las mujeres pero mi madre tenía tanta ilusión de verme casada que yo no le quería fallar y después mi marido que fue tu hermano pensé que pues si yo decía algo lo podía ofender y yo realmente por eso me callé todo este tiempo él tú sabes fue un hombre que poco le faltó para ser un santo cómo lo hubiera podido dejar o cómo hubiera podido hacer yo alguna cosa que pusiera en duda sombría pero en este momento ya con todos mis hijos casados pues yo decidí ser feliz la casa era grande tú sabes yo dividí la casa cada uno tiene su departamento dentro de la casa como lo hubiera querido en su momento su padre y yo no quise vivir ahí porque yo no quería exponer a mis hijos a la crítica y tampoco quería ofender el recuerdo de mi marido y en esas condiciones ¿qué dice uno mis ángeles? nada no se puede opinar porque no estamos dentro de esos zapatos ella en la actualidad tiene una vida muy feliz al lado de esta otra persona visitan a sus hijos las dos por su lado porque las dos tienen hijos las dos se casaron las dos tienen nietos y las dos son viudas mis ángeles así que ahora ejercen su sexualidad abiertamente que hay gente que las juzga pues sí sí hay gente que las juzga pero por lo menos son felices ellas están viviendo pues la última etapa de su vida se puede decir pero le están viviendo siendo felices y casos como el de mi amiga hay muchísimos después también suceden cosas muy fuertes por ese miedo a fallarles a los padres y resulta que por no fallarles a sus padres se fallan a sí mismos y a las personas que los aman a ellos me viene a la mente un amigo de mi hijo su madre se hizo muy amiga mía a lo mejor no íntimas pero éramos muy amigas en el sentido de que como sus hijos se quedaban a dormir en mi casa y los míos se quedaban en la suya en ocasiones porque en los tiempos de mis hijos pues las pijamadas eran algo muy común pero no todos los hogares eran seguros así es de que nos juntábamos las mamás y generalmente donde se hacían las pijamadas era donde no iba a estar un papá presente o donde nosotros sabíamos que mamá era una persona equilibrada que no era una persona que estuviera dañada que no iba a ser demasiado permisiva y que nuestros hijos iban a estar seguros en aquel entonces los fines de semana se rentaban películas de esas de terror y los muchachitos pues en las noches veían sus películas se les compraba que la pizza que las galletas se quedaban a dormir y al siguiente día ya sea que uno los llevara a sus casas o los padres venían y los recogían a la casa de uno o a donde se hubieran quedado pues uno de estos jovencitos se juntaba mucho con otro que era su mejor amigo así que tenían una relación súper intensa se peleaban se contentaban pero siempre juntos a donde quiera iban juntos ya cuando tenían como unos 15 o 16 años todos traían novia pero ellos no entonces yo un día le pregunto a mi hijo mayor oye hijo yo no me quiero meter pero dime estos jovencitos tienen algún tipo de relación aparte de amistad porque yo los veo raros en ocasiones y recuerdo que mi hijo me dice ay mamá si tú misma siempre nos estás diciendo que si no nos afecta no nos importa pues que quieres que te diga es cosa de ellos y yo pues me quedé con eso verdad yo dije bueno es cierto pero no si este muchachito es gay pues el tiempo pasó y llega el día en que los muchachos se graduaron ya meses después de la graduación llega un día la mamá de este muchacho y me entrega la invitación a la boda de su niño y me pide un presupuesto para unas cosas que ocupaba para la boda pues total mis ángeles que el chico se casó tuvo dos niños con la mujer y estuvo casado cinco años con ella la mujer pues no era una muchacha fea trabajaba en una cosa de esas de medicamentos la cosa es que ella viajaba mucho daba cursos pero casi siempre viajaba y cuando ella viajaba los niños se quedaban en casa de la mamá de ella pero un día de tantos ella se va de viaje se cancela el curso por alguna extraña razón y llega a su casa sin avisar dos días antes pues sorpresa sorpresa mis angelitos que encuentra a los dos amigos en plena acción y la mujer hizo un escándalo de padre y señor mío con razón yo supongo porque no debe de ser fácil para nadie una infidelidad pero yo creo que cuando es alguien del mismo género de la pareja pues mis angelitos ya esto ya es fuerte pero si aparte le incluimos que esa persona fue el padrino de bodas comía en su casa eran compadres las dos esposas eran amigas o sea esa relación era como de familia así es de que ya podrán imaginarse cómo se sintió de ofendida y traicionada la muchacha pues en esas circunstancias no puede culpar uno por querer tomar revancha porque creo que necesitaríamos vivirlo para entenderlo pero de que son cosas fuertes son bien fuertes el chiste es que ella mandó imprimir fotografías donde estaban los dos compadres abrazados y pegó carteles donde vivía la madre del muchacho o sea en el supermercado en la carnicería en todos lados tapizó de fotografías y ahí mismo en esa en ese como cartel que mandó a hacer decía que el hombre era gay que lo habían dejado porque lo sorprendieron en pleno acción con el de la foto y yo creo que en ese momento esta muchachita no se puso a pensar que no solamente estaba perjudicando al muchacho también a sus hijos porque era el padre de sus hijos así que sin quererlo pues también resultó arrastrando a los hijos en ese problema a grado de que ella también tuvo que cambiarse de ciudad ya se imaginarán el problema que se armó pero antes de irse de la ciudad hizo que corrieran del trabajo al muchacho lo atacó en redes sociales con los compañeros de trabajo con sus amigos ay no mis ángeles aquello fue ahora sí que una quema de Judas ¿cómo estaría la cosa de terrible que el muchacho trató de quitarse la vida dos veces y bueno la pesadilla pasó efectivamente pero no sin las habladurías no sin las risitas no sin los comentarios y dientes que hicieron que la madre también en su momento se cambiara de una casa en la que habían vivido 30 años que le costó toda una vida no solamente pagar la casa adecuarla de una manera donde ella se sintiera cómoda que ella sintiera como un hogar y tuvo que renunciar a su casa para evitar las habladurías de los vecinos porque imagínense lo que hizo esta señorita ya era de que cada que llegaba a la tienda o algún lugar pues la gente inmediatamente ubicaba a su muchacho así así que la violencia psicológica no fue solamente para el muchacho también fue para toda la familia porque el dar explicaciones el justificar con gente meticha a la que nada se les debería de decir porque no les importa pero si hay que darles una mini explicación porque este tipo de gente metiche hablan y destruyen mis ángeles ¿y qué fue lo que pasó en ese caso? pues bueno él se casó por la misma razón que mi amiga su padre a él y a sus hermanos les decía que si alguno de sus hijos salía raro lo mataba en el mismo momento así que ocultó todo el tiempo sus preferencias por miedo a ser rechazado por su papá el resultado pues el daño a la mujer a los hijos a la familia y a él mismo porque gracias a eso de querer ocultar sus preferencias pues lo que hizo fue hacerse un infierno a su alrededor que estuvo a punto de acabar con su vida y a mí me disculpan pero yo prefiero un hijo gay vivo que uno muy hombre muerto ¿eh mis ángeles? eso de que nuestros hijos los pongamos al borde de esas situaciones por negarnos a entenderlos y apoyarlos no debe de ser así Dios yo dudo mucho que odie a las personas que tienen preferencias por su mismo género sinceramente no creo que sea un pecado el amar no importa quien ames o sea el amor es amor mientras que las personas sean adultas y sea de común acuerdo yo no veo el problema por ningún lado lo que yo sí creo que es un gran pecado es que rechacemos a nuestros hijos por algo de lo que no son responsables y lo irónico es que muchas veces esos muchachos que rechazan algunos papás resultan ser mejores hijos que los favoritos y también muchas veces son los que dan más satisfacciones a sus padres porque a pesar de no ser unos traviesotes que siempre andan con muchas muchachas o las muchachas que salieron renovieras y luego lo dicen con aquel orgullo sin saber que a lo mejor a ese hijo al que están despreciando es el que cuando sean viejos se va a ocupar de ellos y de eso más adelante les cuento otra que me sé y bueno en otros casos el desprecio a sus hijos gays no es otra cosa que el temor a ponerse en evidencia ellos mismos de estos casos conozco uno donde el padre de otro jovencito que era homofóbico a rabiar el día que se enteró que su hijo iba a ser estilista ándele que lo echó de su casa porque él no quería una persona como él compartiendo el mismo techo con el resto de sus hermanos él era un libertino era un enfermo y a la calle ni su ropa lo dejó sacar mis ángeles el chico afortunadamente contaba con su abuela materna que no solamente lo acogió también le pagó la carrera y hasta una estética le puso después muy bonita por cierto resultado él vio por su abuela todo el tiempo hasta que la abuela murió que aquello fue toda una tragedia pero a la abuela nunca le faltó absolutamente nada y si él tenía mucho trabajo y a la abuela le dolía la cabeza dejaba todo y él se iba a cuidar a su abuela excelente muchacho el tiempo corrió y ándeles que un buen día uno de sus amigos viendo unas fotografías de familia le dice oye ¿este es tu papá? si es mi papá ¿me lo juras? si ¿por qué la pregunta? ay no sé pero fíjate que este señor yo lo he visto saliendo del edificio donde yo vivo y no quiero ser chismoso pero estoy seguro de que tiene un amante ahí porque la persona que él visita hasta se viste de mujer pues el jovencito se quedó pensando ¿verdad? y dice ah pues yo no voy a quedar con esta duda pues vamos a ver cuando me invitas a tu casa y pues ahí platicamos un ratito y averigo pues sorpresa sorpresa mis angelitos efectivamente era su papá tenía 15 años viviendo una doble vida con este señor y no se crean que nada más este tenía una doble vida tenía un torrido romance en silencio y mientras aterrorizó a su hijo y lo echó a la calle por ser exactamente como era él esto se llama doble moral mis angelitos y hay miles de casos de estos el no aceptar a un muchacho o a una muchacha con preferencias distintas el juzgarlos el señalarlos el decir todo el tiempo chistes cuando vemos hombres o mujeres de la comunidad gay haciendo que tenga el miedo de hablarnos de sus preferencias lo único que hacemos es destruir vidas si si destruir vidas nosotros somos responsables no solo de las lágrimas de nuestros hijos también de las lágrimas que lloren otras personas si nuestros hijos deciden complacernos porque para fingir que no son lo que nosotros queremos que sean ellos utilizan a otras personas para hacernos felices a nosotros y vivir infelices ellos mis ángeles en esos infiernos secretos en los que tienen que vivir en silencio y escondidas sus vidas por temor a ser rechazados por la gente que debería de amarlos y apoyarlos se dice mucho es que yo quiero hombres en mi casa y no quiero afeminados pues déjenme decirles que para ser hombres no se ocupa mucho basta tener los genitales y ya está son hombres pero los chicos de la comunidad gay vaya que son valientes mis ángeles porque se tienen que enfrentar cada día a miradas indiscretas a comentarios a chistecitos a bromitas tontas a comparaciones ya que les tomen de chiste muchas veces para ocultar sus propias preferencias día con día se exponen a mil cosas y a todo tipo de discriminaciones y creanme que muchos de nosotros no aguantaríamos un solo día en la piel de estos muchachos para eso sí que se necesita valor y por si fuera poco ya con esto todavía muchos de ellos son atacados por su misma sangre por esa gente que llaman familia que deberían de abogar por ellos por eso que con eso de que muchos son bien religiosos es que pues dios no los acepta y pues no dios no odia a nadie él nos creó somos sus hijos buenos o malos o como seamos somos sus hijos punto y final y si nos dio libre albedrío fue para que fuéramos nosotros los que pudiéramos elegir qué queremos hacer y qué no queremos hacer a quién queremos amar o a quién no queremos amar yo a mis hijos siempre les dije yo no quiero hijos buenos ni tampoco los quiero perfectos quiero hijos felices y plenos no quiero que le den gusto a la gente porque a esa gente que habla de ustedes a esa gente que me los descalifica no la van a tener feliz jamás quiero que sean felices ustedes y que se sientan felices con lo que son ustedes no se preocupen por mí porque yo no voy a vivir sus vidas y la gente que me los critica nunca va a quedar satisfecha con nada de lo que hagan sea bueno o sea malo y para mí así debe de ser mis ángeles y yo pues entiendo que mucha gente vive del que dirán pero esa gente que habla no solo no ayuda en nada contamina intoxica con sus críticas absurdas la gente vale por sus acciones por lo que hacen por lo que hablan por lo que proyectan no por sus preferencias de qué sirve un hombre muy macho que sea un delincuente que lastime que mienta que engañe ese hombre por ser bien macho me van a decir que es mejor que un chico o una chica gay solo por ser heterosexual desde cuando la calidad de una persona se mide por la preferencia de alguien yo sinceramente creo que los padres de familia deberían preocuparse más porque sus hijos sean felices porque sus hijos no sean lastimados fuera de casa y menos por el que dirán fíjense porque por el temor al que dirán los ponemos en la calle los aventamos a los lobos con la idea de que vale el menos porque tienen una preferencia que no modifica ni contamina lo que ellos son no los hace malas ni buenas personas una preferencia eso lo es una preferencia no dice absolutamente nada de quienes son el ser gay es simple y sencillamente una preferencia sexual que no tiene por qué avergonzar a nadie el amor es amor en la presentación que venga y nuestros hijos tienen derecho a decidir qué es lo que les gusta o les disgusta de esta vida no somos nosotros los que tenemos que elegir por ellos y nosotros como padres estamos ahí para orientar para proteger para entender para cuidar nuestro trabajo como papás es evitar que nuestros hijos tengan traumas no hacerlos sentir culpables de algo que ellos no eligen nuestros hijos no eligen su nombre no eligen el color de su piel no eligen el color de sus ojos no eligen el tipo de cuerpo o de cabello que van a tener así nacen fin vienen en paquete ya armado cuando nacen y crecen nuestros hijos no podemos quitarles lo que no nos gusta porque fíjense que para mí mis ángeles yo le ponía el ejemplo hace poco a una amiga mía que para mí querer cambiar a nuestros hijos de preferencia es lo mismo que decirle a uno de nuestros hijos oye no me gusta el marrón de tus ojos si tú cambias el color de tus ojos creo que te puedo querer un poco más ahí nuestros hijos lo que van a hacer es comprarse pupilentes y de repente los vamos a ver con el ojo verde o azul o gris pero el color de sus ojos va a seguir ahí el nuevo color es solo una ilusión nos están dando algo para que nosotros seamos felices y cuando nosotros no estemos ahí ellos se quitan los pupilentes y vuelven a tener los ojos del mismo color ya de por sí si estos jovencitos viven un infierno la mayoría de las veces porque no saben cómo tratar el tema con sus padres ya de por sí estos jovencitos viven un infierno la mayoría de las veces porque no saben cómo tratar el tema con sus padres el temor al rechazo el miedo a la reacción de la familia les crea un verdadero infierno a su alrededor no salen libremente porque siempre tienen miedo de que alguien los vea de que alguien les critique o peor aún de que alguien vaya y les dé el chisme a sus papás no de la manera correcta más bien de una manera donde sangre aquel chisme donde lastime y encima de todo cuando los chicos se atreven a decirlo en casa hay muchos padres de familia que piensan que es una gripa y que pues hay que arreglarlo ¿qué les van a arreglar mis ángeles si no están rotos no están enfermos son así y eso no quita que sigan siendo nuestros hijos nuestros hermanos nuestros amigos nuestros bebés para los padres para que los critiquen para que los señalen van a tener a todo el mundo mis ángeles sean buenos o malos gays heterosexuales bisexuales o lo que quieran ser van a tener a todo el mundo para dañarlos para desgarrarlos para hacerlos pedazos una y otra vez y los padres tenemos la obligación de estar allí para confortar para apoyar para levantar una y otra vez porque son nuestros hijos son nuestros bebés aunque tengan 60 años y vivimos siguen siendo parte de nuestra piel parte de nuestra sangre salieron de nosotros se nos confiaron a nosotros ¿cómo se puede aceptar que un padre o una madre esté contra sus hijos solamente porque no son lo que ellos querían porque no son lo que ellos planearan el ser gay no es un problema de nuestros hijos es un problema de nosotros que somos cortos de miras que no los entendemos que ni siquiera nos damos el tiempo para buscar ayuda para poderlos entender aunque no voy a decir que no hay muchos padres muy lindos muy agradables que los apoyan que intentan como de lugar aceptarlos aunque muchas noches lloren pensando que qué fue lo que hicieron mal los apoyan los quieren los animan y qué bueno porque la gente siempre habla la gente siempre critica aun cuando en su casa tengan situaciones terribles siempre buscan a quien criticar no importa si son nuestros hijos unas personas maravillosas o si son unas personas horribles la gente siempre va a buscar algo de qué hablar de qué opinar siempre va a buscar la manera de maltratar a nuestros niños y yo creo que si somos padres a nosotros no nos corresponde ser verdugos es muy doloroso escuchar a un chico diciendo abuela yo quisiera ser normal para que mis padres no sufran perdón desde cuando ser gay era normal entonces esos padres prefieren ser padres de violadores asesinos delincuentes pero con un hijo bien macho o mujeres muy femeninas tipo princesitas ya saben como Paris Hilton aunque no sirvan para nada aunque sean unas cabezas huecas aunque sean unas malas personas ah pero bien femeninas ellas chicos y chicas que aguanten de todo y tengan vidas súper infelices porque jamás se atrevieron a decir que no les gustaban los hombres o las mujeres pero eso sí se casan y se condenan a una vida infeliz solo porque tenían que agradar a sus padres hace unos momentos les decía que pues muchas veces estos hijos que se repudian resultan ser los mejores hijos y después no hay lágrimas que alcancen para pedir perdón conozco conozco el caso yo de un hijo de una amiga mía un chico maravilloso con dos hermanos buenos para nada por cierto que son hermanastros de este muchachito mi amiga conoció al padre viudo ya tenía sus dos hijos se casó y después vino este nene él fue compañero de la escuela de mis hijos hasta la universidad también así que lo conozco pues de toda la vida al muchachito un día el muchachito se sinceró con su madre y le dijo que pues él no tenía novia porque era gay y que tenía una pareja desde hacía más de un año y no se había atrevido a decir nada porque no quería perderla como mamá claro que mi amiga lo comprendió y lo apoyó y decidieron que juntos tenían que hablar con su padre para que su padre estuviera enterado de la situación pues el hombre mis ángeles como un loco lo echó le dijo que no quería mariposas en su casa y que se olvidara de que él era su padre porque él no quería un hijo maricón en su casa que estaba que se moría de la vergüenza ya se la saben mis ángeles con decirles mis angelitos que le dijo que si podía quitarse el apellido se lo cambiara porque a él las preferencias de su hijo manchaban su apellido háganme el favor pues ese día mi amiga me llama por teléfono me cuenta el problema y me preguntó si su hijo se podía quedar en mi casa mis hijos en ese entonces en sus cuartos tenían literas de esas que sale una cama de debajo que son como un cajón porque como siempre tenían amiguitos o primos en casa pues era fácil que se quedara alguien así que le dije que estaba bien que el muchachito se podía quedar ella me dijo que era únicamente en lo que ella arreglaba sus cosas y pues como teníamos las mismas rutas porque eran compañeros en la natación eran compañeros en la escuela en el karate pues dije pues bueno o sea tenemos las mismas rutas no te preocupes yo me hago cargo pues el niño estuvo en mi casa un año en ese año su madre pidió el divorcio vendió su auto vendió todo lo que le tocaba del matrimonio juntó el dinero y decidió irse a Estados Unidos a que terminara su hijo la universidad y por supuesto ella pues allá no tardó mucho tiempo en conseguirse un trabajo el chico también trabajaba medio turno y pues no crean que les iba mal cuando el muchachito se gradúa a él le ofrecen un magnífico trabajo y se va a trabajar a su hija con su madre pues unos años después un día le llama a la tía y le dice que el padre había tenido un accidente muy grave y no podían localizar a los hermanos y que total que tenía que venir a alguien a firmar que porque no querían que firmaran ellos total que se va mi amiga y el muchachito regresan a donde estaba el padre los otros hermanos una vez que terminaron la carrera también se fueron a vivir a otro país y se olvidaron totalmente del padre pero cuando digo total es total le hablaban por allá cada venida de papa no tenía el hombre teléfonos nada pero este muchachito y la madre regresan por humanidad y aparte de que él dijo bueno si se va a morir mi padre pues al menos quiero despedirme de él y pues nada mis angelitos se debía un dineral de hospital pero un dineral para eso lo andaban buscando el muchachito le pagó no solamente las cuentas del hospital también le pagó toda la rehabilitación que tuvo el hombre porque estuvo muy duro el accidente que tuvo le tuvo la paciencia de andarlo llevando trayendo animando total que al final se lo llevó con él a suiza junto con su madre porque pues él tenía que regresar a trabajar la madre de él también estaba trabajando y no podían poner su vida de cabeza nada más por este señor pues ya cuando aparecieron por fin sus hijos favoritos pues no tenían ni un peso mis ángeles y ya ni siquiera lo visitaron en el hospital ni hicieron ni siquiera pues un pequeño esfuerzo por ir a visitar al padre el tiempo que estuvo en rehabilitación y el repudiado ese que él quería que se cambiara hasta el apellido para que no lo avergonzara fue el que lo sacó de todo el problema en la actualidad pues mi amiga se volvió a casar con este señor nuevamente y tengo entendido que cada que puede se la pasa llorando pidiéndole perdón al muchacho que por cierto él tiene en este momento una hermosa familia se casó con una señorita que es lesbiana tienen dos niños hermosos y es muy feliz según lo que me dijo él a mí él con esta señorita pues no tiene una vida íntima decidieron tener una familia los dos los dos tenían ganas de tener hijos y darles un hogar a sus hijos estable sus vidas ellos las llevan en privado todo lo que es su vida íntima pero dentro de su casa dentro de la sociedad ellos tienen una familia pues bastante agradable así que yo creo mis ángeles que sin importar las preferencias que tengan nuestros hijos siguen siendo nuestros bebés eso no debemos olvidarlo jamás es nuestra obligación aceptarlos y cuidarlos física y mentalmente no están enfermos no son un castigo de Dios nosotros no hicimos nada mal nuestros hijos cuando crecen eligen cuáles van a ser sus preferencias y esto no los hace diferentes son igualmente perfectos al resto de nuestros hijos tengan la preferencia que tengan no debemos olvidar mis ángeles que para nuestros hijos las personas más importantes del planeta son sus padres nada cambia aunque crezcan papá sigue siendo superman se meten en algún problema y inmediatamente a llamar a papá y mamá sigue siendo la heroína del cuento no importa cuántos años tengan siempre van a necesitar de papá y de mamá tal vez no económicamente pero sí moralmente así que un rechazo por parte de mamá o de papá les duele y les marca de por vida son cicatrices que no cierran jamás mis ángeles es importante pensar que nuestros hijos no despertaron un día pensando ay qué daño le haría a mis padres este día cómo haré para hacerlos infelices no mis ángeles eso no es así nacieron así muchos de ellos así nacen desde el primer momento y nos damos cuenta como padres otros ciertamente se hacen por causas que cada uno ya podrá comentarle a su familia porque como les decía hace rato ningún caso es igual a otro todos los casos son muy diferentes nuestros hijos son únicos e irrepetibles igual que nosotros pero en el caso de los chicos de la comunidad gay cada caso es muy diferente no podemos generalizar y da igual si esto del gusto por su mismo género es consciente o inconsciente o como quieran esto no los hace malos no los hace dejar de ser nuestros hijos no los hace delincuentes ni enfermos y para esos padres que se preocupan porque tienen un hijo o una hija de la comunidad gay yo me pregunto yo estaba viendo en la televisión a los padres que tienen niños con cáncer como están preocupados por la falta de medicamentos algunos papás llorando y demás yo me pregunto no es peor que nuestros hijos tengan cáncer en fase terminal y que nosotros sepamos que los vamos a perder no es peor que cometan un crimen nuestros hijos que los lleve a prisión de por vida no es peor que sean malas personas mis ángeles hay personas heterosexuales que hacen cosas horribles y cosas tan terribles que la familia ni siquiera se atreve a pronunciar sus nombres porque tendría que ser algo tan horrible y tan malo ser gay en pleno siglo 21 por cierto porque no estamos hablando de la edad media estamos hablando de pleno siglo 21 creo que tenemos que pensar que siguen siendo nuestros hijos y que es un error rechazarlos o hacerlos que se sientan anormales quien si no nosotros los va a proteger los va a comprender y los va a cobijar o sea solo nos tienen a nosotros la comunidad gay corre muchísimo peligro mis ángeles si ustedes ven las noticias están casi al parejo con todo lo que les pasa a las mujeres y el problema de que corran tanto peligro estos jovencitos de la comunidad gay comienza cuando los padres que deberían de ser los que los protegen y los que los comprendan los señalan y los culpan de algo de lo que ellos no son responsables y peor aún ni siquiera se les debería de señalar y si ciertamente hay hombre y mujer pero también hay otros jovencitos que nacen con los dos sexos y otros más que es muy difícil saber si son hombres o mujeres y esto no dice nada realmente de nuestros hijos hay personas asexuales que no están interesadas ni en una ni en otra cosa cuál es el problema los forzamos para que entren dentro de lo que nosotros consideramos normal digo para que la gente no hable verdad porque qué van a decir si es cierto que lo ideal es que una familia sea heterosexual los dos pero acaso esto es una garantía para la felicidad cuántos niños no nacen solo para sufrir en hogares de hombre y mujer y pasan cosas terribles cuántos de los que me están escuchando salieron de hogares disfuncionales viendo problemas entre sus papás que los llevaron a decidir no tener hijos jamás o peor aún a no casarse se juntan con una pareja pero no se casan porque no quieren el compromiso porque les da miedo repetir la historia de sus padres cuántos padres no viven como perro y gato infringiendo violencia a toda su familia ajá pero eso sí como Dios manda un hogar con papá y mamá infelices todos pero bien normales con hijas princesitas y hombres bien machitos y cuántos no hay que nacen en una familia diferente con dos padres o dos madres que son niños plenos que son niños felices que llegan a ser adultos se casan y tienen familias de esas que nosotros llamamos normales de esas sí que conozco algunos casos conozco casos que tienen hijos que son hijos de una pareja gay que tienen hogares heterosexuales con esposa con hijos hogares muy estables donde aprendieron respeto donde aprendieron a no juzgar a otras personas porque crecieron felices porque crecieron sintiéndose seguros y yo creo que no importa cuál sea la preferencia que tengamos mientras que lo que enseñemos a nuestros hijos sea respeto mientras que seamos capaces de dar seguridad de hacer que nuestros hijos crezcan tranquilos y felices y esto mis ángeles no es una cosa de preferencias nada tiene que ver con las preferencias pero bueno mis angelitos ya me alargué muchísimo con este cafecito y bueno por todo lo expuesto aquí creo que ya quedó bien claro qué pienso yo de la comunidad gay pienso que son seres humanos me da exactamente lo mismo cómo expresen su amor y con quién lo hagan mientras que sea de común acuerdo y con gente que sea mayor de edad por supuesto cada quien puede hacer lo que se le dé la gana con su intimidad si con esto no ofenden ni lastima a otros a mí no me molesta en absoluto esto lo que sí me molesta es la gente exhibicionista esa gente que está en algún lugar besándose y abrazándose ya saben hay una cosa super candente y esto pues es tengan la preferencia que tengan porque yo estoy convencida de que la intimidad es en privado y a nadie debería interesarle la vida sexual ni de amigos ni de familiares ni de nadie eso es algo sumamente personal y yo dudo mucho que una preferencia sexual sea de Dios o del diablo o que sea pecado creo que eso es una cuestión muy personal y es una cuestión únicamente de gustos y sinceramente creo que la gente debería preocuparse más por ser buena persona por ser felices por tener valores en lugar de estar perdiendo el tiempo pensando en la sexualidad ajena eso si es enfermo el estar pensando que hará fulano con mangano eso es enfermo una cosa es preguntar para no ofender o para no molestar oye no te vayas a ofender discúlpame estoy interesado o estoy interesada en ti y tengo la duda eres gay si es gay la persona pues ya nos seguimos insistiendo pero si no pues ya nos dejaron la puerta abierta hay situaciones en las que se vale preguntar y créanme que por parte de la comunidad gay va a ser rarísimo que alguien les diga una cosa por otra es gente que se acepta la mayoría de las veces cuando tiene la seguridad que le da la familia es gente que se respeta y se acepta más que muchos heterosexuales que yo conozco al final yo creo que la gente es libre de pensar lo que quiera pensar y debemos respetar pero también deberíamos respetar los gustos de los demás en tanto no hagan daño a otros por supuesto pero también creo que es importante que los muchachos de la comunidad gay piensen que las madres no siempre están tristes o lloran o se molestan cuando les dicen sus preferencias por el hecho de que sean gay nuestros hijos no en ocasiones más bien creo que lo que nos hace que nos sintamos triste es pensar que vivimos en una sociedad con doble moral mis ángeles y muchas veces los que tienen una relación con alguien de su mismo género lo ocultan y no les interesa el daño que le hacen a su pareja cada que les dicen oye ok pero no se lo digas a nadie más adelante ya lo podemos decir pero ahorita no y esto pues muchas veces resulta doloroso porque eso de que lo escondan a uno pues no está bonito y muchas veces las madres eso lo sabemos por eso nos sienta pues un poquito mal cuando nos dicen que nuestros hijos son gay no es porque no los queramos o porque tengamos problema con eso creo que muchas veces es el miedo a que alguien los lastime porque los sentimos un poquito más vulnerables también ustedes antes de pensar que no los quieren o que son rechazados por la familia tengan cuidado de preguntarle a mamá o a papá qué es lo que piensan por qué están reaccionando como lo están haciendo y creo yo que es importante que ustedes como hijos entiendan que ustedes son el motor de vida para los padres bueno por lo menos para los que amamos a nuestros hijos porque hay algunos que yo no sé por qué Dios les manda hijos si no los merecen pero para esos papás que sí aman a sus hijos muchas veces no comprenden por qué sus hijos pertenecen a la comunidad gay y no entienden qué es lo que hicieron mal porque desconocen qué hacer somos otra generación mis ángeles la sexualidad en nuestros tiempos no era tan abierta era una sociedad un poquito más cerrada los atacaban mucho más no tenían las libertades que tienen en la actualidad que a pesar de que siguen siendo muy atacados antes era peor entonces los padres los setenteros los ochenteros pues si decimos válgame Dios y ahora qué va a pasar con mis hijos pero yo creo que yo como madre si uno de mis hijos viene y me dice mamá soy gay bueno primero sí voy a tener que sentarme para poderlo razonar lógicamente por lo que ya expliqué el miedo a que alguien me le haga algo a mi bebé porque siguen siendo mis bebés pero creo que buscaría la ayuda profesional de un psicólogo o de alguien que pudiera ayudarnos a los dos a aceptarnos no porque nuestros hijos estén mal o porque no los necesiten arreglar porque como ya lo dije nuestros hijos no están descompuestos ni rotos nuestros hijos son así de lo que se trata es de poder entenderlos de poder apoyarlos y de que nos ayuden a nosotros también a entender que no fue por algo que nosotros hicimos mal o que a lo mejor los descuidamos y fue nuestra culpa porque no cuidamos porque no nos ocupamos porque teníamos que trabajar que se yo siempre cuando interviene un profesional con este tipo de cosas yo creo que es mil veces mejor andar preguntando mis ángeles yo creo que lo que nos pasa a la mayoría de los padres con estos temas es el temor a lo que no conocemos el temor a que sucedan cosas que nosotros pensamos que podrían suceder y por eso en ocasiones decimos pero es que ¿qué hice mal? no, no hicimos nada mal simple y sencillamente no sabemos qué hacer con lo que está sucediendo y esto mis ángeles es algo que puede suceder a cualquier edad y en cualquier situación no importa si nuestros hijos ya están casados no importa si nuestros hijos ya tienen hijos o sea en realidad son cosas que simplemente un día suceden y como padres pues tenemos que no tanto aceptarlas comprenderlas porque a mí la palabra aceptar se me hace una palabra fea cuando se trata de nuestros hijos más bien creo yo que es una situación de comprender y cuando hablo de aceptación no hablo de aceptar a nuestros hijos a esos los amamos que los vamos a andar aceptando los amamos lo que tenemos que aceptar es que nosotros no cometimos ningún error y que lo que está sucediendo no es algo malo y también creo yo que es bien importante como padres de niños que están chiquitos no permitir desde que son chiquitos los chistes ni los calificativos negativos ni las burlas hacia la comunidad gay enseñemos respeto enseñemos que son preferencias que nada tienen que ver con la persona una persona es buena o mala porque se le da la gana la maldad no es una cosa de preferencias eso es cosa de ser malos de ser perversos pero bueno mis angelitos ya me fui larguísima con este tema yo misma estoy asustada miren que me piqué con el tema pero es que me parece un tema muy delicado que creo que pues tenía que tratarlo porque tengo muchos correos y comentarios de este tipo y yo dije no hoy sí aunque me tarde nos aventamos este cafecito pero bueno mis angelitos espero que el tema no ofendió a nadie que no se lo tomaron como algo personal espero que algunas personas les pueda servir como un apoyo pero que no lo tomen como algo con lo que yo intento cambiarles el chip cada quien piensa lo que quiere pensar y esto que yo digo solamente fue una plática con una abuela tomándonos un cafecito pues mis angelitos yo soy Gina Mateos estoy encantada de que hayan compartido conmigo este cafecito y nos vemos pronto con el horóscopo de noviembre bendiciones mis angelitos muy buenas noches y nos vemos